Me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la pedí Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Al fin yo he sido en tu vida ahora esta vida más Ya que recorriendo a buscarte cuando ya se va No sigas hablándome así, yo he diciendo todo lo que puedo, no me miras más Me engañaste, me mentiste, me encontraste conmigo de todo lo que tú querías Te rompiste, me pediste que no me hiciste lo que no podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que vendí para estar un minuto y con tiempo escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti sin ella Y dime a mí todo eso de que me sirvió Será que en aquella perdida seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar un culpado, seamos los dos Me engañaste, me mentiste No, no Te rompiste conmigo de todo lo que tú querías Te rompiste, me pediste que no me hiciste lo que no podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste No, 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 no Te rompiste conmigo de todo lo que tú querías Me engañaste, me pediste conmigo de todo lo que tú querías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste No, no, no ande Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Gracias por ver el video.